Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar del neurodesarrollo y las dificultades del aprendizaje. En este inicio de año lectivo es importante que las familias presten atención al desarrollo adecuado de los hijos y esto implica la observación de las habilidades escolares. El neurodesarrollo hace referencia a un proceso dinámico entre el ser humano y su interacción con el medio externo que finaliza por la maduración del sistema nervioso y el desarrollo de las funciones cerebrales. Los trastornos del neurodesarrollo hacen referencia a una condición neurológica que se inicia en la infancia temprana y la cual afecta al crecimiento, desarrollo y funcionamiento del cerebro en el área personal, social, académica y o laboral de la persona afectada. Normalmente suelen empezar en edad escolar, pero en ocasiones no se identifica hasta la edad adulta. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos con base neurológica que pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información. Consisten en alteraciones en la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. Estos trastornos pueden ser leves y fácilmente abordables con intervenciones conductuales y educativas o más graves de modo que los niños que los presentan requieran un apoyo educativo particular. Los trastornos del neurodesarrollo comprenden el trastorno déficit de atención con hiperactividad, trastornos del espectro del autismo, dificultades del aprendizaje como la dislexia y déficit en otras áreas académicas, la discapacidad intelectual. Las dificultades del aprendizaje afectan las áreas básicas que incluyen la lectura, la escritura, las matemáticas. Por esto se dividen en tres tipos. La dislexia, que es la dificultad para leer debido a una falta de reconocimiento de letras. Los niños suelen tener errores ortográficos al escribir. No obstante, al contrario de cómo se piensa, no todos los niños con dislexia escriben letras al revés, ni todos los que escriben al revés tienen dislexia. La disgrafía es la dificultad para poner por escrito los pensamientos. Normalmente se observan alteraciones ortográficas, gramaticales, de puntuación y de caligrafía. La discalculia se refiere a la dificultad para usar los números y los signos matemáticos, así como los cálculos, ya que existen problemas en la memorización de las reglas matemáticas de comprensión del concepto numérico, razonamiento y resolución de problemas matemáticos. Se debe agregar que la severidad de las dificultades de aprendizaje es variable, por lo tanto se considera leve si existe alguna dificultad en una o dos áreas académicas, mientras que una severidad moderada hay problemas significativos que requieren servicios de apoyo extra. Las dificultades de aprendizaje en niños, de manera general, se pueden observar ciertas características que podrían indicar alguna dificultad de aprendizaje. En primer lugar, en el área académica se perciben dificultades para aprender el abecedario, retraso en la adquisición del lenguaje, vocabulario limitado, uso de lápiz de forma no convencional, problemas para organizar tareas, confusión de símbolos matemáticos, números o letras. En segunda instancia, las características comportamentales pueden ser dificultad para respetar turnos, comprender bromas, así como una inquietud motora, agresividad o retraimiento y evitación. En cuanto a componentes más cognitivos, se perciben problemas de memoria, de conceptualización, abstracción, organización y planificación, orientación espacial y atención. La detección temprana de cualquier dificultad en la infancia hace que se dé una intervención y abordaje inmediato de las áreas comprometidas, logrando un mejor pronóstico para la persona y con esto se favorece el bienestar emocional de la misma. ¡Gracias!